¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Labriel. Y él es el Fangor. Ya hemos establecido que Toem es el GOTY. Lo que pasa es que igual deberíamos decir que es el GOTY no solo de este año. Es GOTY de años anteriores y es GOTY de años posteriores. O sea, no se va a quedar simplemente GOTY de 2022, que eso es un poco como decir nada. No, GOTY de todo. GOTY en general. GOTY desde el primer videojuego de la historia. Mira, me estoy diciendo que... Toda esta escena son gente de la segunda zona en la que hemos estado. Los arbolicos. Sí, bueno, el señor es el fantasma. Sí, la zona de los arbolicos. Pregunto si cuando estemos un rato en la zona del mar cambiará o simplemente es la... Yo diría que cuando empezamos aquí, sí. Pues han decidido coger muchos elementos de una sola zona. Es verdad que estábamos en la ciudad y la gente que ama el verano. ¡Eso es un tacto con flotador! Tienes que salir de esta vista. Tú ya empiezas directamente, vamos a fuego a completarse el quest, que no. Ahí. No, no es. No, no es de aquí. No, no es de aquí. Métete de dentro. ¿Puedo? Claro. A ver. ¡Ají! Míralo, si es perfecto un poco. Deshace el zoom, que los píxeles nos van a sacar un ojo. Míralo qué majo. A perspectiva queda un poco... Igual desde la playa. Igual. No sé si puedo bajar. Lo vemos aquí. Eso. Mucho mejor. Mucho mejor, hombre. ¿Dónde va a parar? Sigue habiendo una línea ahí en flotador, que es muy rara, pero bueno. De, de... Un poquito más... Bueno, está pronto. Tato nadador. Tato nadador. De verdad que es como los toy. Una estrella de mar técnicamente también es un animal. Sí, no sale lo del caracol, así que no cuenta. Y las vieiras que hay ahí tampoco. No. No. No tiene más falta, así que es... Opa, pero mejor... Con el mono ya hablamos, creo. Señora. ¿A la gavita la habías sacado? No. Soy brillante por dentro. Dame una señal si quieres que salte. Porque me siento mágica. Pues... ¿Cuál es la señal? Cale una foto. No aparece. Bueno. Tremendo foto, también te digo, eh. Y ahí va, señal. 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 No tardes mucho de volver. Quería pillarle gritando. Entiendo. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Tengo que sentarse. La radio no es nada. Este, ¿por qué llora, señor? Señor, ¿por qué llora? ¡Ah! Lo vi con mis propios ojos. Un pez gigante. Con una corona sobre la cabeza. Era el rey de todos los peces. ¿De todos? Eso son muchos. Yo estaba en la orilla tatareando como de costumbre. Y de repente... ¡Ah! El rey de los peces. Señor, bien, bien. Lo que se dice, bien. Bien. ¿Aparece? ¿Es un rey? Asustó a un pobre anciano. Pobre anciano. Un submarino extraño que era una fotografía de un personaje sospechoso. Lo de submarino lo sabemos porque apareció en una basura. Es lo que hacen los submarinos. No hay un perisco aquí. Vale, están atacados. ¡Ah! ¡Quítamelas! 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 Les puedo hacer una foto si quieres. Igual les enseñamos un pan. Sí, necesitamos algún objeto Ahora lo descubriremos más adelante Pues todo bien y nada mal No hay puertas No podemos ver algo con el pez este Un laboratorio de fotografía Los desafíos fotográficos Claro Creo que a ti también te apasiona la fotografía Hagamos un poco más interesantes tus fotos Con esto Conseguí marcos y filtros Para agregar marcos y filtros a tus fotos Amazing ¿De qué filtros? Si tú es blanco y negro y... Ahora puedes usar marcos y filtros en tu cámara Así podrás dar rienda suelta a tu creatividad Muy atada no estaba, eh A ver si sabes cómo usarlos Muéstrame una foto que tenga un marco o un filtro Vale ¿Quién, eh? Eh... Selva Marcos Vía de playa Borde horizontal Logo El toén Tesoro Eres mi tesoro, claro Borde vertical Pintura Gafas de sol para ponerle a alguien en la cara Redondo Movimiento Espía Y los filtros Vamos a quitar esto Ojo de pez Pellizco Muchacho viejo Old boy Como Gameboy Píxel Borroso Contraste Contraste Mucho contraste Invertido Pintura Periódico ¿Qué crees blanco y negro? Toma blanco y negro Movimiento Tramado Voy a poner movimiento Sí Movimiento Muy bien, mucho movimiento No nos vamos a marear Tomar foto Guardar en el árbol Y dársela a esta A ver esa foto Mio Mio No 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 Aaaaaa Que bien Los marcos y los filtros Hacen que todo sea más divertido Y lindo Bueno Claro Y rápido Primer sello Necesitamos 8 Que te diviertas Desafío fotográfico Te doy la bienvenida A la campaña del desafío De a veces keny O de fotografía ¿A qué puedes ver Las bolas de todos Los desafíos De las fotos de todos Ah, son las fotos Que hemos puesto Ah, bueno Oye Continúa adelante Bien Es para que admiremos Nuestra buena labor Para que digamos Sí, esos son míos Si vuelvo a entrar Está ya el No, porque no ha sido Un desafío fotográfico Ah, no era un desafío No Era solo un Una petición Toma esto Ahora puedes hacer esto Ponmeme para aquí Y está más cerca Espera, espera Vale Espera ¿Podemos echarle una foto A la señora Y ponerle un marco? Uy Uy, Dios mío Demasiada velocidad ¿Qué marco? Para que brille Eh No la tesoro La nube Suelo No lo sé No, igual no No, nada Era por si había algo Que pudiera hacerla brillar Como nos ha dicho Estoy brillando Y puedo volar Y no sé qué Pues Sí, nos ha dicho Hazme una señal No sé qué señal quiere Vale, da igual Para hacerle una foto al pez, ¿no? Vale Nos vamos No me da igual Ostras No me da pena despertarle Hombre, están durmiendo en mal sitio Uy, eso es una mosca gorda Y no le hemos sacado foto Es verdad Piratas sonrientes Ay, qué bien Sombrero precioso Piratas sonrientes Abejorrón Quita el filtro playa, ¿no? Que queda un poco Vale Hostia Hostia Los hojas Hombre, pues es bastante mágico No, era mucho mejor cuando estaba cerca de la cámara Era maravilloso e inquietante Maravilloso e inquietante Vale, a ver Este agujero no anda Con un nada Maravilloso e inquietante Para sentarse Una rana Es buenísima Es muy bonita Sapo Bueno, eso lo dirá él Muy bonito Muy bonito Hombre You again Coño Hola Somos el gremio de desafíos fotográficos Somos clones Tenemos los mejores desafíos fotográficos Y los únicos ¿Eh? Tienes ganas de acertar un desafío fotográfico Venga Venga, fuego Por el desafío Agregue el desafío a tu tarjeta Buena suerte Gracias, majo Uy, qué quieres ¿Qué quieres? ¿A qué quieres? ¿Qué quieres? Un hipopótamo tímido Un helado Y arena Y una arena Una arena No un grano de arena Una arena Una arena Ya veremos Una arena de combate, claro Una arena en general, claro Aquí ¿Habrá algún monstruo aquí? A ver Para que te hagas el selfie Bueno, sí, el selfie Selfie Modo selfie No sé Ahora lo averiguaremos Creo que es un helado gigante Selfie Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahora con el trípode Te puedes sacar una foto mejor Sí Probablemente Ahí Perfecto 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 Y ahora me ponen nerviosa No tengo ningún motivo para hacerle fotos Así que Ah, mira Una arena Una arena Puntitos negros Puntitos negros Sí, sube tarde Pero no sabremos qué hacer con eso ¿Qué puñeta es eso? Parece como un cacho de suelo De otro sitio que han puesto aquí Sí Sí Yerba ¿A dónde se fue el sol? Esta cosa gigante que tengo detrás apareció de la nada Hace más de 20 años que tomo el sol aquí No me voy a ir de este lugar Pues vale Un buen lugar sin sol Esta persona que toma el sol afirma que el sol desapareció de su sitio favorito para broncearse Esto parece mágicamente extraño Suspicionante No sé si me ha contado la arena No parece Ah, no, que tengo que enseñar Esta es de las que tengo que enseñar O sea, te noto Mira, un helado gigante Me dejan pasar Ay, mía, menos mal que es un carrete digital Porque si tuviéramos que estar revelando estas fotos Eso creo que es un... El monstruo El monstruo Te tienes que ponerle un trípode y pirarte No, tienes que pirar a la parte de abajo Más lejos Qué majo, por favor Es majísimo Majísimo Qué buena jica Qué mal Esa chica igual también le puedes sacar Bueno, habla con ella ahora que tienes la cámara lejos A ver si Tengo dos cámaras Bueno, claro, el trípode está en la cámara Ya no tengo la cámara Ajá No le doy Uy, porque las cámaras le ponen nerviosa, lo ha dicho Ay, qué horror ¿Qué hago? Ah, pánico Cúnico Las barreras de gaviota Pues mejor que un arbusto de mierda que tienes que pelar cuando tu Pokémon aprenda corte Intenta bocinar aquí Bocinar Bueno, en algún momento conseguiremos una bocina y servirá para plantar todas las gaviotas Qué guay, tienen bellotas esta especie de árboles secuella grande ¿Serán algo en la revista? Te está lloviendo en la cámara, qué cosa más hermosa Qué guay, muy Muy artística Muy bien Se rompieron mis binoculares y no veo los barcos en el mar ¿Y si chocan? Me cacho Esa cámara, el zoom dinámico, eres la respuesta Tienes que ayudarme Vale Sígueme Venga Señor, usted no es quien tiene que ver los barcos Los barcos tienen que verlo a usted No, o sea El pánico se adueñó del mar Es que no es un faro El maestro bocinero Es una torre de bocinas Guatista Pues hombre, mucho mejor que un faro, ¿dónde va a parar? En vez de avisar a los barcos de que van a tal, les gritas ¡Deprisa! ¡Por la escalera! Ya, pero tienes aquí un regalo Pero te han dicho que es que deprisa Voy, voy Sombrero de pesca, anilla La lluvia más fuerte te mojará Venga Lo llevo encima de la capucha Vamos a acabar pareciendo Ok No veo nada, si me explico con oculares Tienes que mostrarme cómo se ve Pues... ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay algo para mirar ¡Wow! ¿Esa foto? ¿Al tornado? Sí Ah, ya había un barco ahí Bueno, voy a enseñarle esto a ver si sirve ¡Aaah! 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 ¡Los barcos! ¡Están todos atascados allá! Tienes que guiarme con tu cámara ¿Hacia dónde, bocino? ¿Lo sé? Mmm... De hecha foto ¿A dónde? O sea, ¿dónde tienen que ir? ¡Ah! ¡Los barcos! ¡Con el zoom óptico! ¡Es que lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Ah! Vale, o sea, no tengo... Vale ¡Como órdenes! Bueno, prepárate para no volver a oír nada nunca en tu vida ¡Ahí viene un bocinazo! Grito de husky en la distancia Estaba viendo a ver si veía a las gaviotas abajo Me ponía a bocinarle abajo ¡Pero que está muriendo gente! ¿Qué? ¡Todo barcos! A ver... No sé qué ha hecho ahora la bocina Pues tienes que volver a ver si encuentras otro barco Y lo tienes que bocinar ¡Claro! 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 ¡Ay, pero bocinazo! Es básicamente un cañón sónico Que lo... De una hostia sónica Acaba con su sufrimiento Claro Porque no creo que esté sacándolos del apuro en el que están Simplemente lo que está haciendo es rematarlos Para que no sufran Efectivamente Ya tengo uno Sí, sí Y todo el diálogo es Cañón va Digo bocina ¡Claro! Y ahí ha muerto gente Y ahí ha vuelto a morir gente Como los rehenes Venga Ahí viene Bordinado Dejan mujer e hijo Ese fue el último Seguro ¡Ah! Qué bueno que viniste Sí, porque si no habría muerto mucha menos gente No sabía qué hacer Pues lo he solucionado Perfecto 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 Pues oye ¿Qué han muerto? ¿Diez personas a cambio de un sello? Estuviste muy bien ¿Se da la cuenta? Un sello es como un octavo de un billete a autobús Y encima Y encima esto, claro Eres una persona ¡Bocinante! Accesorio de bocino Qué buenas reacciones Y tú queriendo disparar el cañón sónico contra las pobres gaviotas No sé ¿Para qué lo puedes usar? Me te lo doy Parece que se acopla muy bien a tu cámara ¡Perdón! Espero que te sirva para algo ¡Perdón! ¡Perdón! Estoy confusa O sea Quieren que vayamos sacando fotos Haciendo ¡Mac! ¡Mac! Bocina Este juego Este juego Es que me rompió la cabeza Ah, es que los binoculares rotos Y mira el marco de la foto ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Pero yo quería hacer una foto ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Y, y, y, hola? ¡Es un vídeo de gatito! Pero, pero, ¿por qué? I was not expecting that Puedes darle a A para interactuar con... Con la verdad ¿Eh? No Sí No, es con la silla Y ya está Y ya está Bueno, al menos vemos el wallpaper del gatito ¡Qué gracioso! ¿Cómo se movía? ¿Cómo se puede tirar algo? Es que te dan, te dan un poder y automáticamente abusas, ¿eh? Bien Pero escúchame Ya no llueve Uy, 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 ¿qué es eso? Un pez grande es eso Estoy componiendo una canción genial ¿Un río? Pero siento que me falta algo Tal vez una linda melodía Sí, para componer una canción es como necesario Eso estaría bien ¿Quieres la letra también? Melodía con capas Un hechicero guitarrista necesita una melodía ¿Tenemos que hacerle una foto a una melodía? Tenemos que traerle una cebolla Bueno, hay una melodía en... En la... Paraguas, protege tu cámara del mal tiempo, elimina los efectos climáticos a la cama Me cago en la mar, que vamos a llegar, que vamos a aparecer el rastro ¿Había una melodía? En la fuente del pez loco Sí Había una melodía, ¿eh? Cuando sacabas una foto se veían las notas de música Por cierto, eso es un gatito Ay, que nos quiere Hola gatito Hola gatito, eres monísimo Hola gatito, eres monísimo Wilmishin Bueno Te voy a llamar frus 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 Mira, no sé si esto es útil para algo, pero lo voy a hacer a ver Te prometo, menos mal Ya eres limpieza en algo Menos mal que no nos cobran No puedo... Supongo que hay que hacer, tenemos necesidad, necesitamos algo Ah, a cantar El señor estaba tatareando cuando apareció el pez Vamos a ver La melodía Podemos espantar a las gaviotas al lado del helado Mucho mejor incluso ¿La guarda o no? Sí, sí, por favor Transmite la esencia de lo que debería ser una gaviota Ah, el submarino A menos que sea su pez, me recomiendo equiparte con una escafandra Ah, pues nada, pues ahí ya está ¿Tienes la voz de suel? Sí, nos tienen que dar una escafandra El espejo tiene gafas... Digo, el helado tiene gafas de sol Creo que es lo mejor Pero no me deja El zoom óptico te traiciona Esta, la del sol No sé si hay que quitar esto o traerle el sol Hacerle una foto al sol Están pasando movidas entre dimensiones Una cosa un poco chica Este ya tenemos una cosa para enseñarle, ¿no? Uy, como mínimo una arena Una arena Pues te ha sacado como 626 fotos Pero le puedes enseñar el helado El helado también quería Vaya, me das que lo frío es de tan solo mirarlo Un poco inquietante ¿Querías mostrar algo más? Ah, como... Ah... Vaya, mira todas esas rocas y partículas minerales finalmente divididas ¿Querías mostrar algo más? No sé si hay algo más que podemos darte, hijo mío No sé si hay algo más que podemos darte, hijo mío No sé si hay algo más que podemos darte Ah, corta Un hipopótamo tímido Un hipopótamo tímido No será la chica que no quiere que le saquemos una foto Es Porque es un hipopótamo, efectivamente Es un hipopótamo, creo que era un caballo Caballo de mar No sé si le sirve Que no le damos la cara ¿Puedes sacar una foto a una pobre persona contra su voluntad? Sí No como al resto, que a todos les hemos pedido el permiso Vaya, que no te gane la timidez Vaya, que gran trabajo Completaste el desafío Pero escúcheme, señor Oiga No me llames señor, que tengo 13 años Pero escúcheme, pequeño amostroenco Pequeño amostroenco Ah, bocinazo, bocinazo, bocinazo Bocinazo Aquí Soy la reina pirata de los piratas en rentes O lo era, pero perdí mi sombrero de capitana Está guardado en un cofre en el fondo del mar Matarle, lile, lile Pues entonces no está guardado, señora Aquí está la llave Llave, una llave vieja oxidada en cofre pirata Que supongo que nos dará el pez rey Más te vale que me vuelves a hacer, capitana Ah, ¿por qué es esto responsabilidad mía? No sé, también te digo que si la dejas quieta Se volverá a dormir, o sea que no tienes tampoco La melodía que está cantando el señor Vale, entiendo Vale, aquí Ah, sí Uf, por fin se afuera Saludos navegante Uy, coño, que es un balsa Eso explica el cable gigante Soy el operario de la balsa Te puedo llevar a la hidroplanta y traerte de regreso ¿Todo listo para zarpar? Bueno, que tenemos todavía un caminito por aquí No puedo grudar Tengo la vista cansada No te preocupes, cariño Seguro que todo saldrá bien Suenas muy poco cascada para tener 80 años, mamá Uy, otro gato Ay, que también nos quiere Hay que hacerle foto Es un gato, pero tiene nombre ¡Fras! ¿Puedes sacarle otra foto que no tenga tremendas tangentes con la caja? ¿Qué es eso? ¿Puedes sacarle otra foto? Tangentes con la caja ¿Cómo he visto las tangentes? Ya está, ya no tiene Mucho mejor ¿Ves que ahí el... Ah, la cola Entiendo La cola Entiendo, entiendo Ah, pues con celulito Bueno, pero podemos seguir observándole desde lejos Y ensándole fotos Sí, me ha acabado de ocurrir una melodía increíble Ah, pues era esto Mira tú ¿Quieres escucharla? Tú, tú, turú, turú A lo mejor no está buena como pensaba Necesito un poco de inspiración Voy a empezar de cero Dilema silbante Esta persona necesita un poco de inspiración ¿Sobre qué silbar? Pues enséñale la foto Guau Esa melodía sí que suena bien Déjame probarla Es visualmente muy sonora Qué buena melodía Bien Bien, sí El silbido Porque le podría Podríamos haber guardado La melodía Que estaba silbando el pescador En vez de hacerle una foto Ir a otra persona Hacer que esa persona silbara Y grabarla Pero no está exento de mérito Echarle una foto a una melodía Y que se vea la partitura ¿Pero qué te sirva? Ponca Y no vamos a pagarle derechos Al pescador Que se joda Ni a nadie ¡Oh, un cisne! ¡Más de puta! ¡Cisne dominical! Perfecto Muy distinto De los tíneres de sábado Que son unos hijos de puta Ah, claro Es que señal Hasta que no dejemos esto Nada Que tienes que ir a la central Lo que sea Y tal Vamos a hacer primero Lo de ¿A ti qué te pasa exactamente? Porque tú tienes miedo Ah, hay que hacerle Vale Tenemos que hacerle una foto Al pez El rey de todos los peces Para que se asuste más O bueno O para lo que sea que sea No, tampoco yo No juzgamos No juzgamos Él quiere ver al rey de todos los peces Y nosotros vamos y le decimos Toma, Manuel El rey de todos los peces Perdone, eh, señora Por lo que le hemos hecho Ah, cada vez Entiendo Me falta una linda Ah, no Esta era tuya Me falta una linda melodía Para tocar con la guitarra Me parece que hay un lindo gatito Vale Entonces Mike Lady Mike Lady Mike Lady Y Sherman Weasel Suena como un coro de gente Pero vale Igual Silva en estéreo Ah, vale Esa melodía es muy inspiradora Muy copiable Muy duplicable Muy subible a la nube Y convertible en un NFT Vamos allá Hemos invocado al muñeco de neve Le ha liado para que le haga los assets Bueno, cualquier parecer Oye, ¿dónde está tu guitarra? Es verdad Patricio, ¿por qué? Patricio canta ¡Más fuerte, Patricio! Pero no, si no Como guitarra Eso fue mágico Lo grabé para que puedas escucharlo Muchas gracias por la ayuda Ahora vas al borde del agua y la pones ¿Cómo? ¡Nos vemos! Ah, no, no, ¿de falta ir al borde del agua? Entiendo, ¿o sí? Vale, ahora pon... ¡Ay, divertido! ¡Está muy bien! ¡El mago está brillando! ¡El mago está brillando! ¿El mago? ¡Échale una foto al mago! ¿Es verdad? Me habría dado que se ocurría No, pero en nuestro... ¿Sale algo más? Ah, igual es porque está tocando... Ah, está tocando el borde. Voy a quitarla. Ahí. Por cierto, cuando has mirado al agua a revolverse, te salía la posibilidad de... Eso es. ¡Uy! Hermoso. Muy hermoso. ¡Uy, gracias! ¡Ay! Se han guardado las gaviotas estas, creo. ¡Ah, el sol! El pez también está... Le voy a hacer una foto al sol y se la voy a enseñar a la señora. Vale, el pez también es un animal. Rey de los peces. A ver, es porque estas son las gaviotas. El cheque es que ya está. Sí. Ah, fotos. A ver, fotos, 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 fotos. ¿Tiene algo aquí abajo o no? ¿Es un cuerno de unicornio? No, es una concha. Tiene sentido. No, no, es un cuerno de unicornio. De hecho, es una roca cornea. Míralo. Sí, tan solo esta cosa enorme que tengo detrás dejará de bloquear el sol. No, no puedo... Creo que lo que te quieren decir es que esto lo han movido aquí. Pues fíjate que hay marcas en la arena. Y entonces lo que tendrás que hacer en algún momento es quitarlo de aquí. Pero no sé ni cómo ni por qué. No puedo empujarlo. Paso. Bien. Y... Agurcionazos no hacemos nada. Bueno. Y abajo no queda nada. No, entonces le damos una escafandra. Nada. Escafandra. Aquí en algún momento quiere enseñarle un monstruo al señorero monstruo. El señorero monstruo es un monstruo. Atrás. Ah, el rey de los peces. Que no es pequeño. ¿Cómo no se le cae la coronita? ¡Qué horror! Ahora que lo miro. Es majestuoso. Y lindo. Pues ya está. Vale. Bueno, estoy... Claro, sí. Ya no tengo miedo. Alabado sea el de todos los peces. Que es... Bueno. Vale. Bien. Sol. Ciudad sospechosa. Tendiendo sombras de papel. Hay alguien que se moja cuando se asusta. Habría que tocar la bocina al lado de alguien que se vaya a tirar al agua. Pero no se me ocurre quién. Y no creo que sea buena idea ir tocando la bocina delante de todas las personas indiscriminadamente. Alguien nos dará una pista. Estaba aquí. Había que probar. Había que... Hora de poner a trabajar los bros... Wow. ¡Re Dios! Me ha puesto ganas. Totalmente. Vale. Pues... Eso es un fantasma. Sí, fantasma. Suerte que llevo las gafas. ¡Qué! Ya hemos terminado esperando a mi sándwich supremo de lujo. El almuerzo en el trabajo es de lo peor. Sándwich supremo de lujo. ¿Un sándwich tan rico que lo quiera hasta un fantasma? Es una nivenula. Y otro. Nada de que enojo. Pues para arriba. Un panel de cosas y unas letras en... En extraño. Pues yo cuando me apitan. Nada de que... Pues para adentro. ¡Para adentro! ¡Uy, adiós! Y toda esta gente. Es que estamos a oscuras. No hay videojuegos. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? ¿Puedo atenderlo? Ruidos de ingeniero. Ruidos de ingeniero. ¡Casco! La seguridad es lo primero. Sí, ponte lo... Ya no llueve, así que... ¿Estos son el empleado del mes o los muertos? Hombre, mucha, mucha gente iba en esos barcos. No quiero alardear, pero mira, aparece. Yo, yo y yo. Sí. Bueno. Encuadra la foto, sí. ¿Qué ponemos? Ponemos un dato. Pone al señor. ¿Qué señor? Al que te acaba de decir yo, yo y yo. A ver qué pasa. ¿Qué has enmarcado? Una foto. No, no es esto. Pues ya nos dirán qué es. Igual no es nada. Ruidos de ingeniero. ¡Ajá! ¡Sí! Te vas a caer. ¿Cómo que me voy a caer? Tengo un equilibrio perfecto. Bocina. 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 ¿Qué han puesto? Willman's scream. Alguien que se moja cuando se asusta, pues ya está. No, no está, no. Hemos suicidado a una persona para nada. O sea, ha salido la tarjeta, o sea. No, bueno, aparte de aquí es. ¿Hemos matado a alguien, pana? ¿Pana? Hemos matado a alguien. Pues bueno, eso nos enseñará. Lo siento, estamos bastante ocupados por el corte de electricidad. Stanham cuenta con nuestra ayuda. Un momento, tu cámara tiene zoom. ¿Pero cómo va a arreglar eso? Eres justo lo que necesitamos. Revisa el interior de esta maquinota. Te voy a abrir la compuerta. Fíjate si encuentras algo extraño. Hay un pato, ve a un pato desde allí. Falta de energía. Debería hacerlos y reparar la máquina de la fábrica. Muy buena, joven. Ahora que haya luz. Has encendido primero la bombilla. Oye, ese es uno de mis tenis. Qué extraño. Pues ya funcionan esos dos. Parece ser uno de los pernos de los enganajes. Sí, hombre. Ya sé dónde debería ir. La blusca de la trosca. Siempre es la blusca de la trosca, la verdad. ¿Qué? El patito de goma no tiene nada de malo. Y sí, ese es su lugar. Ok, pues nada, pues eso explica cosas, supongo, o algo. Eso parece peligroso. Con un poco de cinta aislante lo arreglaremos en un instante. Ese es mi approach al bricolaje también. Sí, el PP gotera de utilía. Hay más cosas. Ah, mira, aquí he fallado. Eso sí que es un daño importante, no como el de los cables eléctricos. Nada que no se pueda arreglar con un poco de... De nuevo, completamente respetable. ¡Iba! Así está mejor. Gracias a ti, Stan, janté en la electricidad de nuevo. Por fin podemos volver a la tranquilidad y a nuestros descansos. Estamos trabajando mucho, por eso se ha habido tantos desperfectos en una sola máquina. Bueno, si lo arreglan todo con cinta aislante, igual es que la cinta aislante he hecho hasta aquí y no más lejos. Y no más lejos. ¿Alguna vez viste algo más majestuoso que esta rueda? ¡Yo no! ¡Mi aspecto de lo que viene a ser de viajar y ver mundo es limitado! ¡Bien! ¡Soy una línea recta más o menos! ¡Bien! ¿El señor habrá salido al exterior y es donde tenemos que hacerle una foto? Pues igual. Oye, que hay luz. ¡Vuelve a la electricidad! ¿Cómo ya sobrevivirá esto? Bueno. ¿Y tener que volver a trabajar? Pues es bastante grave. ¡Enmarca a Tato! ¡Enmarca a Tato! ¡Da igual! ¡Tato! El tema está en que este señor no va a desplenar una misión, así que me pregunta. ¡Al Tato nadador! Eso es. Habla con el otro, ¿eh? Bueno, ahora eres Tato nadador. Sí. Un poco mordedor. A ver. Ahí está. Ahí está, efectivamente. Lo hemos matado de verdad, ¿no? Ah, desde aquí. Eso fue bastante divertido. Bueno, este era tuyo, creo. Supongo. Eso fue bastante divertido. Toma un sello, déjame dormir. Ya nos podemos ir realmente, pero... ¿De dónde sacamos un sándwich? No lo sé. Igual nos dan un adjunto para la cámara. ¡Sándwich! Porque no hay mucha gente o no hay... Toma una bocina. Encaja muy bien con tu cámara. Que se ve que sí. Y nos van a dar una máquina de amasar pan y va a encajar estupenda con nuestra cámara. O sea que no. La bocina. Se me acaba de ocurrir que podía estar ahí. Vivo sin vivir en mí. Y en tan alta vida espero. Que muero porque no muero y vivo en un sin vivir. ¿Pero qué ha acabado de...? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué de qué? He expresado lo que siento. No puedo expresar lo que siento. Ay, la buena señora de 40 años. A reunirse con su madre de 80. Está enfadada. ¡Ajá! ¡Mi mamá estaba preocupada por mí! ¡Pero soy la niña más fuerte del lugar! ¡Ni siquiera lloré! No es testigo. Vaya, eso fue aterrador. Mira mi sonrisa de terror. Es la primera vez que dejo sola a mi hija de 40 años. Como hemos especificado en canon ya. Botas de goma. Hacen un sonido chistoso. Magnífico. Yo no veo nada. Vale. Otro gato. Oye, ¿puedes girar un pelín la cámara para ver si hay algún cartel ahí en esa gato? Seguirá cuando vea un gato. ¡Fía! ¡Fía! De abrazos muy buenos. Un pez de espada. Sonriente. Pues bien. Pues muy bien. No cuenta como animal, pero... Y mucho bien. Señor, ¿qué misión tiene usted para nosotros? Bueno, que hay que ver. ¿Dónde se habrá metido el cepillo? Ven aquí, muchacho. Hola. ¿Viste un perro por alguna parte? ¡Un perrín! Nuestro autobús sale pronto y tengo que encontrarlo. Se debe haber ido detrás de una nave o algo por el estilo. Se llama Mech. Mech. Avísame si lo encuentras, por favor. No me ha visto ningún perro. ¿Y su autobús sale pronto? ¡Qué fuerte! ¡A2 saldrá pronto! Una cosa que pasa con los autobuses es que no vuelven. ¡Ay, coño! Se ha ido a camino por aquí. Mech. ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Basurita. Mucha basurita. Cúbica. El FED está invadiendo. Algo que ver, parece. Hay más basura ahí. ¿Qué? ¿Qué brillo? ¿Una gaviota brillante? ¿Una gaviota inteligente? ¿Una gaviota Harry Potter? ¿Una gaviota Harry Potter? Y... Lista para volar. Es que estaba brillando y no nos hemos dado cuenta. Es verdad. Un logro... Lista para... Mira, ya está. Lista para volar. Bueno. Lista para volar. ¡Saludo, navegante! ¿Quieres ver a mi chica en acción? A ver. ¡Contempla a mi chica! ¡La torre de pesca! Ah, habrá que hacerlo en las fotos. ¡Puedes sacar cualquier cosa del mar! Vamos a tener que pescar la basura. Hasta islas de basura. Solo tienes que mostrarle algunos montones con tu cámara. A la torre. O sea, ¿se lo enseño desde aquí? Ah, vale. Ahora va y lo saca. ¡Los! No estamos viendo cómo lo saca, por lo menos. Bien. Un cofre. Y tenemos la llave del cofre. Casco de buceo. Nada hasta el fondo del mar. Vale. Con paraguas vamos a... Lo veo un poco contraproducente. Paso firme. Paso firme porque me he vestido de buzo. Magnífico. Magnífico que sí. Desde aquí veo la basura. O además cosas. ¡Ya! ¡Flasca! ¡Wiii! No. Sí, eso es una pecera con un pez. Ah, espérame, vamos a cogerlo todo. ¿Se acaba una pecera con un pez del mar? Claro. Cada uno estará en un cuadradito distinto. Esta no me gusta. ¿Una señal que antes no estaba? ¿Ah, sí? No me he fijado. Una basura. Ahí, ha estallado y tiene una bicicleta dentro. Es normal. Tiembla, chihiro. Un carrito de super. Vale. Pues bien. Bien y mal, ¿no? Algo más, señor. Tienes que misión. ¡Eso es navegarte! Parece que a mi belleza le gusta ayudarte. Hacen un gran equipo. Ah, pues ya está. Bueno, llega la hora. A ver si ya está. Torre de pesca, porque sales con el Muppet que vivía en la basura. A veces lo mejor que puedes hacer es sentarte y descansar. Y a nubeces también. De verdad, tú siéntate y descansa. Déjalo. Estás muy cansado. Ha sido una semana muy larga. De hecho, la vida en general es difícil. La luz está subiendo mucho. El clima, déjalo ir. Las olas de calor. Tú descansa. Descansa. Es que lo podemos agregar aquí el capítulo. ¡Hombre, y tanto! Está perfecto. ¿Tú crees que este bicho es una referencia al personaje de los Moomin? Que iba también con un sombrero y era muy de sentarse en el puente. No conozco tanto a los Moomin, pero me gusta tu headcanon. No sé si tocaba la armónica. Bueno, esperamos que os haya gustado y que volváis la semana que viene. A ver qué hacemos. Chao. 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 ¡Gracias!